Hola, mi nombre es Darío Silberstein, soy arquitecto, artista plástico y gestor cultural. Me preguntan a mí, ¿para mí qué es el arte? Para mí el arte es pasión, es pasión tanto desde el momento creativo, desde que te pones a pensar una obra, llevarla a cabo, pintarla, desarrollarla, tanto desde ese lado como desde el lado de espectador, como amante del arte, como ir a museos, galerías, ver libros de arte, ver obra de colegas, buscar esa obra que te conmueva, que te llene. El arte también es una búsqueda, es una forma de expresión, es poder decir algo, transmitir algo, un sentimiento, un pensamiento, una emoción, más allá de las palabras, es poder expresar una idea o lo que se te ocurra a través de la imagen y del color. Como decía antes, el arte es búsqueda, sobre todo es búsqueda, es buscarse a uno mismo todo el tiempo, permanentemente. Es, en definitiva, para mí el arte es la incesante búsqueda de la belleza. Muchas gracias.